Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además Ambulancia 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 Entre 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 Enojado 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 Alguna 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 Discutir 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 Alrededor 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 Asistir 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 Despierto 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 ambos ambos además además ambulancia ambulancia entre entre enojado enojado alguna alguna discutir discutir alrededor alrededor asistir asistir despierto despierto malo 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 béisbol baloncesto 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 baño 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 playa 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 porque 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 volverse 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 detrás 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 creer 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 pertenecerá 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 Béisbol Baloncesto Baloncesto Baño Baño Playa Playa Porque Porque Volverse Volverse Detrás Detrás Creer Creer Pertenecer a Pertenecer a Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Mejor 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 Entre. Mordedura. 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 En contra. En contra. En contra. En contra. Amargo. 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 Bloquear. 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 Sangre. 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 Soplo. 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 Embotar. 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 Junto a. Junto a. Mejor. Mejor. Entre. Entre. Mordedura. Mordedura. En contra. En contra. Amargo. Amargo. Bloquear. 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 Pligare. Sangre. sangre. Soplo. Soplo. Embotar. Embotar Otro Audiencia Audiencia Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar 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 Descanso 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 Otro 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 Audiencia 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 Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas De todas formas De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Brillante. Brillante. Traer. 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 Insecto. 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 Calma. 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 Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. 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 Castillo. 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 castillo celebrar 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 siglo 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 traer traer insecto insecto calma capitán 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 cuidado cuidado dibujos animados dibujos animados efectivo efectivo castillo 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 celebrar celebrar saldo octajador siglo barato escoger 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 círculo 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 inteligente subida 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 costa 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 recoger 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 universidad 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 círculo cierto barato barato escoger 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 círculo 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 su inteligente su 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 Costa Recoger Recoger Universidad Peine 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 Comodo 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 Comic 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 Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Felicidades 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 Contiene 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 Peine Peine Cómodo Cómodo Cómic Cómic Empresa Empresa Quejar 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 Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades 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 Contiene 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 Ajedrez 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 Chino 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 continuar 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 dubbo 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 burbuja 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 cuidadoso 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 cueva cuidadoso 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 armario 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 correcto 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 ajedrez ajedrez chino chino continuar continuar dubbo dubbo burbuja burbuja cuidadoso 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 cueva cueva claramente claramente armario 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 correcto correcto tos 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 contar pareja 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 valor 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 excepto 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 crear peligroso peligroso oscuro oscuro muerto 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 tos contar contar pareja valor valor excepto excepto intercambiar 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 crear 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 peligroso 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 oscuro oscuro muerto muerto querido 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 delicioso 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 diferente 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 difícil 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 diligente 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 Dividir 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 Doble 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 Dibujar 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 Durante 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 Querido 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 Delicioso Delicioso Diccionario Diccionario Diferente 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 Difícil 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 Diligente Diligente Dividir Dividir Doble Doble Dibujar Dibujar Durante DURANTE Temprano 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 Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Más 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 Desconcertado 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 Ingeniero 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 Suficiente 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 Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Temprano 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 Desconcertado Desconcertado Ingeniero 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 Suficiente 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 Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 siempre excitar esperar 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 podría 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 grieta 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 gatear 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 paso de peatones paso de peatones paso de peatones paso de peatones corona 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 diario 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 fecha 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 siempre 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 excitar 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 esperar 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 podría 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 y Grieta. Grieta. Gatear. Gatear. Paso de peatones. Paso de peatones. Corona. Diario. Diario. Fecha. Fecha. Diseñador. 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 Octavo. 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 Diferencia. 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 Dinosaurio. 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 Mareado. 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 Deseo. 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 Polvo. 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 Cada. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Deseñador. Diseñador. Diseñador. Octavo. Octavo. Diferencia. Diferencia. Dinosaurio. Dinosaurio. Mareado. Mareado. Deseo. Deseo. Polvo. Polvo. Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Explique. Explique. Exprimir. 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 Fracaso. 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 Famoso. 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 Culpa. 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 Temor. 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 Fiebre. 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 Campo. 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 llenar 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 encontrar 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 dedo 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 exprimir exprimir fracaso fracaso famoso famoso culpa culpa temor temor fiebre fiebre campo campo llenar 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 encontrar dedo 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 primero 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 Piso fijar 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 piso 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 seguir 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 exterior 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 olvidar 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 perdonar 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 cuarto 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 Ganancia 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 Obtener 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 Primero Primero Fijar Fijar Piso Piso Seguir Seguir Exterior Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar Cuarto Cuarto Ganancia 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 Obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol Gol, 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 gol. Bueno, 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 bueno. Grado, 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 graduado. graduado 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 hierba 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 tienda de comestibles tienda de comestibles tienda de comestibles tienda de comestibles regalo regalo dar dar globo globo pegamento pegamento gol gol bueno bueno grado 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 graduado 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 hierba 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 tienda de comestibles tienda de comestibles tienda de comestibles crecer 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 guía 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 GIMNASIO HÁBITO MITAD ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE COSECHA COSECHA FABORITO FABORITO SIMPÁTICO SIMPÁTICO FRUSTRAR CRECER 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 GUÍA GUÍA GIMNASIO GIMNASIO HÁBITO HÁBITO MITAD 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 ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE COSECHA 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 FABORITO FABORITO SIMPÁTICO 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 PROSCHA FRUSTRAR FRUSTRAR PROMOVER 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 Garaje Martillo 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 Pañuelo 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 Odio 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 Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Excursionismo 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 Promover 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 Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo 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 Poder Pequee Poder Cielo Pesado Pesado Esconder Esconder Excursionismo Excursionismo Historia 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 Hobby 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 Vacaciones 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 honesto 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 hambriento 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 prisa 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 gerir 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 si 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 importante 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 introducir 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 historia historia hobby hobby vacaciones vacaciones honesto honesto hambriento 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 IMPORTANTE IMPORTANTE INTRODUCIR INTRODUCIR ISLA 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 TRABAJO 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 UNIRSE 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 SELVA 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 SOLO 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 NIÑO 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 COCINA 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 GATITO 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 SAHER saber 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 isla isla trabajo trabajo unirse unirse selva selva solo solo mantener mantener niño niño cocina cocina gatito gatito saber saber lago 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 nietzana difficile use perezoso prestar 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 dejar 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 límite 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 línea 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 escucha 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 dolor de cabeza 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 lago lago idioma idioma lavandería lavandería perezoso perezoso prestar prestar dejar dejar límite límite línea línea escucha escucha dolor de cabeza dolor de cabeza helicóptero 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 abrazo 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 ignorar 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 interesante 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 laico 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 Vida 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 Solitario 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 Suerte 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 Máquina 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 Helicóptero Helicóptero Abrazo Abrazo Ignorar 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 Dentro Dentro Interesante 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 Laico 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 Vida 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 Solitario 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 Suerte 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 Máquina Máquina Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 mente 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 manera manera marzo marzo mercado mercado casar casar mayo mayo media media medicina medicina mencionar 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 medio 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 mente mente perder 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 momento 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 dinero 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 movimiento 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 película 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 museo 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 します aleb gu He gu Evening gu Necesitar. 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 Vecino. 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 Perder. Perder. Momento. Momento. Dinero. Dinero. Movimiento. Movimiento. Película. Película. Museo. Museo. Debe. Debe. Uña. Uña. Necesitar. Necesitar. Vecino. 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 Nervioso. 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 Nunca. nunca 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 periódico 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 agradable 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 ruidosamente 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 darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta océano 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 petróleo 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 una vez una vez una vez una vez una vez una vez he partido partido nervioso nervioso Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. Ruidosamente. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. Océano. Petróleo. Petróleo. Una vez. Una vez. Partido. Partido. Medida. 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 Milagro. 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 Ordenado. 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 Ruidoso. 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 Nada. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Solamente. 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 Orden. 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 Propio. 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 Paquete. 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 Medida. Medida. Milagro. Milagro. Ordenado. Ordenado. Ruidoso. Ruidoso. Nada. 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 A menudo. A menudo. Solamente. 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 Orden. orden propio propio paquete paquete dolor 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 par 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 palacio 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 perdón 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 pasar 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 paz 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 perfecto 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 Imagen, trozo, 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 piloto, piloto, piloto. Dolor, dolor, par, par, palacio, palacio. Perdón, perdón, pasar, pasar. Paz, paz, perfecto. Imagen, trozo, trozo, piloto. Piloto, plato, plato, plato. Poema. 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 Patata. 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 Práctica. 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 Práctica Práctica Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 Jaluno 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 Plato Plato Poema Poema Patata Patata Práctica Práctica Preferir Preferir Premio Premio Público Público Jalar Jalar Alumno Alumno Empujar Empujar Trimestre 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 Rápido Bastante Carrera 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 Aumento 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 Leer 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 Desperdicios Desperdicios Reparar 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Trimestre Trimestre Rápido Rápido Bastante Bastante Carrera Carrera Aumento Leer Leer Desperdicios Desperdicios Reparar Reparar El respeto El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Fuera Fuera de 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 Pasado 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 maní 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 pelar 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 por favor por favor por favor por favor estanque 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 privado 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 con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez restaurar 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 FUERA DE FUERA DE PASADO PASADO MANÍ MANÍ PELAR PELAR POR FAVOR POR FAVOR OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL PRIVADO CON RAPIDEZ CON RAPIDEZ CON RAPIDEZ RESTAURAR RESTAURAR REGRESO 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 RICO RICO RODAR 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 Rosa. Rosa. Grosero. 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 Vela. 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 Salado. 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 Arena. 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 Salvar. 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 Programar. 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 Regreso. Regreso. Rico. 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 Rodar. Rodar. Rosa. Rosa. Grocero. 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 Arena. Salvar. Salvar. Programar. Programar. Ciencia. 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 Rasguño. 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 Segundo. 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 Parecer. 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 Frase. 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 Servir. 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 Varios. 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 Deberá. 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 Forma. 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 Compartir. 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 Ciencia. Ciencia. Rasguño. 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 Segundo. Segundo. parecer frase servir varios varios deberá deberá forma forma compartir estante 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 brillar brillar disparar 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 corto 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 gritar 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 espectáculo 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 tímido 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 firmar 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 Firmar. Silencio. 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. Estante. Estante. Brillar. Brillar. Disparar. Disparar. Corto. Corto. Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Tímido. 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 Firmar. Firmar. Silencio. 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 Ya que. Ya que. SENTAR 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 SEXTO 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 TAMAÑO 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 Omitir 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 DORMIR DORMIR SUAVE 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 ESTORNUDAR 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 Estornudar. Así que. Así que. Así que. Así que. Suelo. 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 Señor. Señor. Sentar. Sentar. Sexto. Tamaño. 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 Omitir. Omitir. Dormir. Dormir. Suave. 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 Estornudar. Estornudar. Así que. Suelo. 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 Áspero. Éасьpero. Áspero. 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 Saco Saco Venta 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 Asustado 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 Séptimo 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 Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Pronto. 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 Agrio. 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 Espacio. 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 Áspero. 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 Saco. Saco. Venta. Venta. Asustado. Asustado. Séptimo. Séptimo. Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Pronto. Pronto. Agrio. 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 Espacio. Espacio. Lobo. 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 Habla. 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 Gastar. 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 Araña. 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 Juntado. 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 estar 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 estación 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 pasó paso 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 todavía 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 extraño 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 Lobo Habla Habla Gastar Gastar Araña Araña Juntado Juntado Estar Estar Estación Estación Paso Paso Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga 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 Estúpido 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 Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Huelga 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 Tal Soleado Soleado Suministro 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 Dulce 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar Enseñar Que 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 Teatro 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 Ladrón 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 Pensar 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 esta aunque mediante lanzar 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 corbata 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 minúsculo 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 que que teatro teatro ladrón ladrón pensar 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 esta esta aunque aunque que mediante 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 lanzar lanzar corbata 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 minúsculo minúsculo cansado 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 juntos 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 lo 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 Tema. Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 Excursión. 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 Excursión Pueblo 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 Cansado Cansado Juntos Juntos Lengua Lengua Tema Tema Barrer Barrer Lágrima Lágrima Estas Estas También 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 Excursión Excursión Pueblo Pueblo Tradicional 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 Viaje. 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 Tesoro. 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 Problema. 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 Confianza. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Entender. 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 Trastornado. 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 Útil. 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 Tradicional. Tradicional. Viaje. Viaje. Trastornado. 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 Dos veces. Paraguas. Paraguas. Entender. Entender. Trastornado. Trastornado. Útil. Útil. Valioso. 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 Basto. 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 Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Ver. 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 Espere. 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 Pared Querer 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 Nosotros Nosotros Vestir 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 Que 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 Valioso Valioso Basto Basto Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental Ver 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 Espere Espere Pared 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 Querer 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 Nosotros 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 Vestir 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 Que 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 Donde 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 Cuál 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 Pared Por qué Será 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 SIN 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 Preguntarse 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 joven joven cebra 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 dolor de muelas 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 dónde dónde cuál cuál por qué por qué será será sin sin preguntarse preguntarse hilo joven 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 cebra 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 dolor de muelas dolor de muelas no 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 no